Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo, les habla nuevamente el profesor Héctor Aponte. Dando un agradecimiento muy especial a todos nuestros suscriptores, cada día somos más en esta gran familia. Gracias por sus comentarios, gracias por la gente que nos ve en cada uno de los países y si usted es primera vez que está viendo nuestros videos, lo invitamos para que se suscriba a nuestro canal. Aquí en la parte inferior del video van a encontrar una palabrita subrayada en rojo, en la parte de abajo, que dice suscribirse. Vamos a darle clic ahí y vamos a activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, usted se pueda enterar. El día de hoy traemos un tema muy importante que nuestros suscriptores constantemente nos han sugerido. Es un tema un poco complejo, pero pues vamos a tratar aquí de dar una explicación lo más acertado posible al respecto. Nos han preguntado mucho acerca de cuáles son esas preguntas más frecuentes que pueden salir en una entrevista de seguridad. Muchachos, aquí les quiero explicar algo importante. En una entrevista de seguridad, la función del profesional encargado del proceso de selección es poder evaluar detalladamente si la persona que aspira al cargo cumple realmente con el perfil, tanto en el área psicológica como en el área técnica. Por tal motivo, cuando me plantean estos interrogantes de cuáles son esas preguntas que van a salir en una entrevista de seguridad, la verdad es un poco difícil poder decir exactamente qué le pueden preguntar. La respuesta que en ocasiones les doy a mis alumnos y a los suscriptores que nos preguntan es cualquier cosa de lo que usted ve en su curso de vigilancia. Si usted ha realizado realmente un curso de vigilancia de acuerdo a la normativa legal existente, a lo que ordena la superintendencia de vigilancia, va a ser muy fácil enfrentarse a una entrevista y no va a tener ningún inconveniente porque le van a preguntar exactamente sobre los temas que incluyeron en su curso de vigilancia. Si usted, por el contrario, no hizo el curso adecuadamente, compró el diploma, ahí es donde se van a presentar los diferentes inconvenientes. Muchachos, también les quiero reiterar que este material que nosotros ponemos aquí en nuestro canal, estos videos, son de apoyo, de refuerzo para esas personas que ya han realizado su curso o aquellas personas que quieren ingresar al gremio de la seguridad. En ningún momento reemplazan las capacitaciones. No vamos a pretender de ninguna manera capacitarnos única y exclusivamente con los videos. Es material para que usted pueda recordar eso que vivió y que le explicaron a profundidad en cada una de sus clases. Por eso los invito, si usted no se ha capacitado con nosotros o es primera vez que va a ingresar al gremio y quiere realizar su curso, aquí encontrará nuestros números telefónicos para poderle brindar la asesoría necesaria y que realice sus diferentes capacitaciones. Entonces, para resolver este planteamiento que nos hacemos el día de hoy, hemos creado un material que tiene doble propósito. Le puede servir a las personas que se van a presentar, aquellos aspirantes a un cargo en seguridad privada y también le puede servir a aquellos funcionarios que necesitan evaluar su personal. Hicimos una copilación de las preguntas más notables o más frecuentes o los temas más importantes que en determinado momento el miembro de la seguridad privada debería conocer. A continuación, les voy a mostrar cada una de esas preguntas y vamos a hacer un ejercicio que va a ser muy nutritivo. Vamos a ir leyendo cada pregunta y ustedes, allá en sus casitas, van a ir tratando de darle una respuesta de acuerdo a esa capacitación que usted recibió. Si alguno de estos interrogantes que les vamos a plantear para usted es totalmente indiferente, no tiene la menor idea de cómo responderlo, podemos notar que hay una falencia, una debilidad en su proceso de capacitación. Recuerde que se puede capacitar directamente con nosotros y si por algún motivo usted ya tiene su curso, lo hizo en otra entidad y quiere reforzar con nosotros, le ofrecemos un paquete de refuerzo para que pueda ir con plena seguridad a esas entrevistas de trabajo. Y por otra parte, si somos las personas encargadas de realizar la entrevista, el proceso de selección en el área técnica y notamos que el aspirante no responde de la forma adecuada a los interrogantes planteados, vamos a poder evidenciar que hay falencias en su proceso de capacitación. Por lo tanto, podría presentar fallas ya en el área operativa. Los invito entonces a hacer este ejercicio, hagámoslo con plena honestidad. Si hay fallas, pues habría que corregirlas. Vamos a investigar sobre ese tema que no entendimos correctamente. Y si vemos la necesidad de que debemos hacer el curso para poder estar tranquilos en esa parte, con mucho gusto, aquí los esperamos. Entonces, que disfruten el material que les dejo a continuación. Actuaré como la persona encargada de evaluarlo en la entrevista. Acomódese frente a su celular, frente a su computador, frente a su televisor. Y vamos a iniciar con los interrogantes. Bienvenido, señor o señora aspirante al cargo de seguridad. La primera pregunta es... ¿Qué tema se reglamenta con el decreto 2535 de 1993? ¿Qué se creó con la Ley 1801 de 2016? ¿Cuál es el decreto que creó la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana? ¿Qué es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada? ¿Cuáles son los permisos para las armas de fuego? Mencione cinco partes del revólver. Mencione cinco partes del revólver. Mencione cinco partes de la pistola. Mencione cinco partes de la escopeta. Mencione el decálogo de seguridad con las armas de fuego. Mencione cinco partes de la GB&A. ¿Qué es un sistema de gestión? ¿Qué es el VAX? Mencione seis partes del extintor y explique su función. ¿Cuál es la clasificación o tipos de fuego según su combustible? ¿Qué es un control de accesos? Mencione cinco técnicas de servicio al cliente. ¿Qué es la minuta de servicio? ¿Qué es una consigna? ¿Tipos de consignas? ¿Qué es un informe? ¿Cuáles son los principios básicos o características de un informe? Mencione cinco partes del radio de comunicación y explique su función. ¿Qué es un IOC? Bien, con esto terminamos nuestra entrevista. Vamos a evaluar las respuestas que usted acaba de dar y nos estaremos comunicando en los próximos días. Amigos, esta es la respuesta que usted va a recibir de parte de su entrevistador. Si efectivamente acertó usted con las respuestas a los interrogantes planteados, probablemente esa empresa lo va a llamar y ese cargo va a ser suyo. De lo contrario, se va a quedar en lo estaremos llamando, por favor no nos llamen, nosotros lo llamaremos y ahí pasará el tiempo y nunca se van a comunicar con usted. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que no está preparado de acuerdo a lo que ellos están buscando. ¿Por qué puede suceder este tipo de cosas? Porque la persona no realizó, repito, un curso adecuado, no recibió las capacitaciones necesarias o tal vez lo hicieron de afán o solamente compraron el diploma, que se ve mucho en esta área de la seguridad, lo cual es totalmente incorrecto. Y pues como pudieron evidenciar, trae consecuencias a la hora de adquirir mi trabajo y por ende, afecta mi estabilidad. Bueno amigos, y con esto vamos por terminado nuestro tutorial del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. No enfocamos el video a dar las respuestas. Repito, porque son temas que usted ya debería conocer si hizo un curso de seguridad o que va a conocer al realizar el curso con nosotros. Repito que si tiene falencias, pues hay que reforzar, hay que investigar. Si requiere nuestro servicio, estamos prestos para poderle ayudar. Dele aquí manito arriba, me gusta al video, compártalo con familiares o amigos, a quien crea que les puede interesar. Déjenos sus comentarios que para nosotros son muy importantes. Escríbanos desde qué lugar de Colombia nos está viendo o desde qué país del mundo nos está viendo. Y dele suscribirse para que cada vez que nosotros subimos un video nuevo, usted se pueda enterar. También los invito para que naveguen aquí por nuestro canal y van a encontrar varios tutoriales que van a reforzar diferentes temas. Nos vemos en la próxima. Gracias por seguirnos. Éxitos. Gracias. Gracias.